... Nuestro ayuntamiento se llenaba de guapos y guapas... ...venidos de diferentes lugares de Castilla-La Mancha... ...para participar en el certamen de Rey y Reina Belleza... ...de Castilla-La Mancha... ...cuya final se celebra hoy en el Hotel Convento de Santa Clara... ...y será retransmitida por Castilla-La Mancha Televisión... ...el certamen nacional se celebrará en el mes de octubre en Santander... ...el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega... ...recibía ayer a los candidatos y candidatas del certamen... ...en la entrada del ayuntamiento... ...para pasar más tarde al Salón Noble... ...donde les ha dirigido unas palabras de bienvenida... ...además de agradecer a los organizadores de este evento... ...que hayan elegido a nuestra ciudad... ...para celebrar la final regional de Rey y Reina Belleza de Castilla-La Mancha. ...y quería destacar por encima de todo... ...más allá de la belleza, que es evidente... ...y no hay nada más que verlo entre todos vosotros y vosotras... ...pero quería también destacar no solamente esa belleza exterior... ...esa belleza física, que también es importante para este certamen... ...sino sobre todo esa belleza interior... ...y sobre todo esos valores que a través de vuestra juventud... ...a través también de ese sacrificio... ...esos valores de entrega, esos valores de luchar por unas metas... ...y luchar por unos objetivos... ...que en definitiva son esos valores que definen a la juventud... ...y que de una forma muy especial también son esos valores... ...de sacrificio, de lucha, de ilusión, de entrega... ...que definen en definitiva a los hombres y mujeres... ...que en definitiva representáis todos... ...que son los hombres y mujeres de nuestra tierra de Castilla-La Mancha. El alcalde ha obsequiado a los participantes... ...con unos recuerdos de Alcázar... ...y les ha enseñado el edificio que alberga hoy nuestro ayuntamiento... ...también han estado presentes en esta visita... ...los ganadores del certamen regional del año pasado... ...Sofía del Prado y Pedro Fernández... ...ella fue además proclamada Reina Belleza de España... ...en la final nacional. El secretario general del Partido Popular en Alcázar de San Juan... ...Jesús Teodoro Octavio y el secretario de Acción Política... ...Manuel de la Guía... ...daban a conocer en esta semana... ...la valoración de la Feria y Fiestas 2014 de nuestra ciudad. Jesús Teodoro Octavio afirmaba que esta feria... ...ha sido la más participativa de los últimos diez años... ...y se ha caracterizado además por la solidaridad... ...promoción y dinamización económica. Ha sido la feria más participativa de los últimos años... ...y eso pues nos da lugar a pensar desde el Partido Popular... ...que se ha hecho un buen trabajo... ...por parte del equipo de gobierno municipal. Ha sido un éxito en participación en todas las jornadas gastronómicas... ...porque además de que haya una participación de la gente... ...hemos conseguido que venga gente también de fuera... ...de otras localidades, no solamente de la comarca... ...sino también de la provincia y de Castilla-La Mancha... ...y hemos podido potenciar lo que es la gastronomía... ...típica de nuestra ciudad. No menos importante ha sido el aspecto solidario... ...que se ha puesto en marcha por primera vez. Este aspecto solidario es la primera vez que se hace... ...y esto nos ha hecho ser la referencia... ...no solamente en la comarca ni en la provincia... ...sino en toda Castilla-La Mancha... ...porque hemos sabido conjugar lo que es la fiesta... ...lo que es la feria... ...con aquellos que más lo necesitan... ...como es aquellos que necesitan la solidaridad de todos. Y por eso hemos hecho esos conciertos... ...esos conciertos que por un euro podía la gente acceder... ...a los conciertos tanto del dúo dinámico... ...como de la Unión... ...porque era a favor de Cruz Roja y la Asociación contra el Cáncer. La promoción y dinamización económica han sido muy importantes... ...siendo el sector de la hostelería y restauración los más beneficiados... ...y los que han mostrado su satisfacción. Jesús Teodoro Octavio ha mostrado un agradecimiento especial... ...a los pregoneros de este año... ...la Asociación de Coros y Danzas que han puesto muy alto el listón... ...y también a todos los trabajadores municipales... ...que han trabajado durante toda esta feria. Por su parte, el secretario de Acción Política... ...del Partido Popular Manuel de la Guía... ...ha destacado la participación que ha habido... ...en las actividades deportivas organizadas... ...tanto las previstas con motivo de la feria como las federadas. Los cálculos aproximados que tenemos... ...nos dicen que ha habido más de 4.000 personas... ...que han participado en actividades deportivas en los días de feria. Esto quiere decir que más de un 10% de la población... ...han estado implicados en todas las actividades deportivas... ...que se han organizado para uso y disfrute... ...que como siempre hemos dicho, la feria no solamente se organiza... ...para pasarlo bien en cuestión de fiestas... ...sino que además la gente pueda disfrutar de hacer ese deporte... ...y poder participar en las diversas actividades deportivas. En el capítulo de agradecimientos, Manuel de la Guía... ...agradecía a todos los concejales y los trabajadores del Ayuntamiento... ...por la gran labor realizada durante estas ferias. Durante esta semana y la siguiente está abierto el plazo de inscripción... ...para los cursos de manualidades que ofrece el Centro Social de Alcázar de San Juan. En este mismo centro se pueden formalizar las inscripciones... ...y recibir información sobre los cursos de lunes a viernes... ...de 10.30 a 12.30 horas. Los cursos se impartirán en los centros de barrio de Goya, el Arenal, el Santo... ...la Pradera y Santa María para grupos de entre 10 y 12 personas cada uno... ...y en diversos horarios que van desde las 10.30 a las 12.30 horas por las mañanas... ...y de 15.30 a 17.30 horas por las tardes. Como novedad, este año el Patronato de Cultura incluía en sus cursos de verano... ...un interesante curso de fotografía creativa... ...donde han participado 20 personas... ...capitaneadas por el fotógrafo creativo Chus Leal. Tras el arduo trabajo de todo el verano, viene el broche de oro... ...y el deber cumplido con la exposición de los trabajos de los alumnos de fotografía... ...que estará en la Casa de Cultura hasta el día 26 de septiembre. A la inauguración ha asistido la primer teniente de alcalde... ...y presidenta del Patronato de Cultura, María Jesús Pelayo... ...quien expresaba su satisfacción por la puesta en marcha de un taller como este. Es verdad que a mí me paraban muchas veces a decirme... ...no hay ningún curso de fotografía que se imparte al del Patronato... ...hay muchos sitios que si se imparte, ¿por qué no os planteáis? Bueno, pues lo planteamos, lo analizamos... ...y bueno, pues el gran adverso que tuvimos de encontrar a Chus... ...que a la vista está, como ha hablado uno de los alumnos de él, de su técnica... ...y bueno, pues muy contentos, muy contentos porque han sido dos meses... ...donde los resultados que hoy vemos son estupendos... ...nosotros felicitar a todos los alumnos... ...pero también, como comentaba Chus, a toda la sociedad que se ha implicado... ...en este curso, porque como decía, desde Musical Cazar, Tiendas de Moda... ...o sea, todo el mundo que se le ha dicho... ...oye, que vamos a irnos del curso del Patronato de Fotografía... ...todo el mundo a disposición... ...y bueno, pues yo creo que eso también se nota en que los alumnos... ...lo veíamos con Antonio... ...la alegría que transmiten, el reconocimiento positivo que hacen del curso... ...y bueno, desde el Patronato, pues felicitarles a ellos... ...tanto al profesor, a Chus, como a todos los alumnos... ...y bueno, que el año que viene, el siguiente trimestre... ...lo vamos a poner también en marcha... ...ya lo estamos maquetando para ofrecerlo de nuevo... ...seguramente que vendrá mucha gente. Chus Leal se dedica al mundo audiovisual del vídeo y la fotografía... ...desde los 24 años. Su obra fotográfica creativa ha estado expuesta en galerías de arte... ...como Espacio Moneo en Elche o la propia Universidad Miguel Hernández... ...así como el Museo Municipal de Alcázar de San Juan... ...o el Ibero de Monforte del Cid en Alicante. A Chus Leal se le ha calificado como fotógrafo bohemio del siglo XXI... ...y este verano, como buen artista, que lo es... ...ha querido probar la faceta de maestro enseñando a unos alumnos... ...que han quedado encantados con este curso de fotografía... ...que se ha desarrollado en las dependencias de la Casa de Cultura... ...pero han tenido como escenario toda nuestra ciudad. Pues era un reto para mí también, porque yo sé cómo hago mis fotos... ...cómo me busco yo, pero transmitir... ...y que eso pueda llegar a gente para que pueda aprender... ...y para que puedan hacer la fotografía suya, pues era un reto. Yo cuando se terminó el curso, yo tenía en mi pantalla casi... ...cuarenta, sois cuatro, veinte, casi cuatrocientas fotos... ...de las que aquí hay solamente cuarenta y dos. Entonces yo decía, cual cojo, cual quito... ...a mí me preguntaban, Chus, ¿cómo ves esta, cómo ves la otra? O sea, ¿ha sido grato o no? Más que grato el que hoy estemos aquí viendo esto... ...un poco que yo les haya transmitido lo que yo sé... ...cómo veo, cómo entiendo que tiene que ser la foto creativa... ...y muy contento con el resultado. La creatividad tiene que encontrarla uno mismo... ...es una de las enseñanzas que ha transmitido Chus Leal a sus alumnos. Yo creo que lo que nos ha quedado después de todo el curso... ...ha sido la idea de que, que lo que nos ha hecho Verchus, yo creo... ...es una cierta mirada nueva sobre el mundo. Es decir, la idea de que cuando uno hace una fotografía... ...no dice algo del mundo, sino que está diciendo algo de sí mismo. Una especie de comunicación entre los objetos, las personas... ...la historia con uno mismo y el punto de vista que uno aporta. En ese sentido, yo creo que el nombre del curso... ...fotografía creativa está perfectamente justificado gracias a eso. Un curso y una exposición que se deben repetir... ...sobre todo porque la fotografía despierta mucho interés en nuestra ciudad.